¿Ustedes pueden observarla? No, no se observan las diapositivas. ¿Qué habrá ocurrido? A ingresarla, a ver qué pasó. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué habrá ocurrido? Ok, ¿ya las pueden observar? Sí, ya se visualiza. Ok, listo. Entonces, perdón. Ok, entonces, estos conceptos son muy importantes. Tenemos que la toxicocinética o la farmacocinética, pues, es el estudio de las acciones de una sustancia activa sobre el organismo una vez que se ha ingerido o administrado. Las fases de la farmacocinética y toxicocinética, como estaban observando allí, son la absorción, la distribución de ese tóxico en el organismo, su metabolismo y su excreción. Él va a pasar por diferentes fases y ustedes deben conocer más o menos en qué fase está, si está en el proceso de distribución, si está en el proceso de metabolismo, para saber qué muestra tomar. Ok, vamos a ir a otra presentación. Vamos a ver acá. Ok, vamos a ver acá. Ok, después de lo que vimos, ¿no? De la farmacocinética, tenemos que conocer también las vías de ingreso del tóxico veneno. Correlacionándonos con lo que acabo de mencionar de la toxicocinética, tenemos que conocer qué le ocurrió a esa persona, al oxígeno, al cadáver o a una persona viva que haya consumido algún tóxico. Entonces, tenemos que saber si ese contacto con el tóxico fue a través de la vía oral, si fue a través de vía parenteral, es decir, si se lo inyectaron o si se inyectó el tóxico, si fue por vía dérmica o fue por vía inhalatoria. Ok. En este caso, si la vía fue oral, pues ustedes ya deberían tener alguna idea de qué muestras biológicas pueden tomar. Entonces, por ejemplo, si tenemos a una persona que consumió algún insecticida, por ejemplo, es muy probable que lo haya ingerido oralmente, ¿cierto? Entonces, la muestra más ideal para el análisis toxicológico debería ser un contenido gástrico o vómito en el caso de una persona que esté viva. En el caso, por ejemplo, de sustancias tóxicas o, perdón, drogas, estas drogas pudieron haber sido ingresadas al organismo a través de la vía parenteral. Inyectada. Por lo tanto, una muestra ideal en este caso pudiera ser la muestra de sangre o la muestra de orina. ¿Ok? Y así lo vamos a ir viendo posteriormente. Tenemos, por ejemplo, los tipos de envenenamiento e intoxicaciones que podemos encontrar. Está la accidental, está intencional y experimental. La intoxicación accidental ocurre mucho, por ejemplo, en el caso de los insecticidas. Y en el caso intencional tenemos los envenenamientos. Pues, es una persona que decide quitarse la vida y consume algún tipo de veneno, algún insecticida o tenemos venenos también como el cianuro. ¿Ok? La accidental ocurre también muchísimo en el caso de personas que se intoxican con monóxido de carbono. ¿Ok? esto ocurre también. Esto es un ejemplo de la farmacocinética, una especie de, un gráfico, un dibujo para que ustedes más o menos comprendan este término que es el que considero más importante en su caso. tenemos el que en la sección amarilla, ¿verdad? En el, en donde dice absorción, se absorbe el tóxico en la, a nivel, pues, de las membranas. ¿Ok? Suponiendo que el tóxico fue ingresado vía oral, el tóxico debe absorberse. ¿Ok? Entonces, él se absorbe a través de las membranas. En este caso, deberíamos hablar de las membranas del tracto gastrointestinal. ¿Cierto? El tóxico se absorbe a través de las membranas que estamos observando aquí en el, el color rojo. ¿Ok? Y pasa a distribuirse a través de los, hacia los demás órganos a través del, del torrente sanguíneo. Cuando él pasa a través de los demás órganos, él, o puede depositarse en algunos órganos, o puede causar su efecto. El efecto tóxico que generalmente es la modificación de sistemas enzimáticos. ¿Qué quiere decir esto? Modifica enzimas, por ejemplo, vamos a hablar de algunas enzimas que transportan oxígeno. Entonces, él modifica estas enzimas o proteínas, las modifica y ya nos transportan el oxígeno. Por lo tanto, la persona falle por ausencia de oxígeno en el resto de los órganos. Entonces, se absorbe el tóxico, pasa a través de las membranas plasmáticas, las membranas pues de los órganos, este tóxico ingresa al plasma y el plasma lo transporta a los demás órganos que están presentes. Perdón. Perdón. Y luego llega al hígado y este es órganos más principales de metabolismo. Perdón. Los principales órganos que metabolizan los tóxicos son el hígado y los riñones, por ejemplo. ¿Ok? Ellos metabolizan estos tóxicos y en algunos casos los transforman en compuestos más tóxicos de lo que es. Compuestos tóxicos que antes no lo eran. Haciendo así que se por los efectos tóxicos. Posterior a este paso, el compuesto tóxico para el organismo, a los órganos de excreción que son riñones, la vejiga, ¿ok? Y se excreta. Se puede excretar a través de la orina o a través de las heces. Hay otros tóxicos que se pueden excretar por la respiración, ¿ok? En el caso del alcohol etílico esto puede ocurrir. Se puede excretar también a través de las vías respiratorias. Ok. Tenemos aquí por ejemplo nuestras biológicas que se toman en el área de interés criminalístico en el área de toxicología forense. Tenemos por ejemplo en el caso de vivos podemos encontrar personas vivas pues podemos encontrar la saliva es una que se utiliza mucho en el caso de análisis de marihuana por ejemplo. Tenemos muestras de sangre las muestras de sangre son ideales en todo momento ¿ok? Porque todos los tóxicos pues en algún momento entran en contacto con la sangre en la fase durante el proceso de la farmacología entonces esa muestra es ideal para el análisis de cualquier sustancia tóxica. Tenemos el caso de tenemos aquí el algotest el algotest en el caso por ejemplo que sufren algún accidente de tránsito y son sometidas al análisis para ver si estaban bajo los efectos del alcohol muestras de orina también y también es ideal ¿ok? Es ideal porque como vimos en el proceso de la farmacología tóxica estas sustancias tóxicas en algún momento se van a excretar dependiendo de la vida media del tóxico estas sustancias en un momento u otro pueden encontrarse en la orina ¿ok? En el caso de las personas fallecidas tenemos por ejemplo las muestras de humo en vitrio es una muestra muy apropiada para el análisis ¿por qué? Porque ella no se contamina tan fácilmente como el caso de órganos o sangre que pueden someterse al proceso de protefacción mucho más y por lo tanto para el análisis toxicológico sería mucho más complicado su procesamiento es más complicado ¿ok? tenemos otras muestras como ya les dije en las anteriores como el cabello en este caso apéndices pilosos a nivel científico pues nosotros denominamos esta muestra como apéndices pilosos en las cuales también se depositan tóxicos como drogas o algunos metales también se pueden depositar en el cabello el mercurio es un ejemplo típico de este caso veamos ok en el caso de procedimiento de traslado de conservación ustedes tienen un por ejemplo en el caso tenemos el caso práctico ustedes están en contacto con un cadáver se está procediendo a hacer la autopsia y ustedes deben tomar muestras biológicas primeramente deben tener muy en cuenta el tema de la de la farmacocinética o de la toxicocinética llega un cadáver tienen conocimiento de que esta persona ingirió algún tóxico por lo tanto es contenido gástrico ¿cierto? ¿por qué? porque si lo ingirió debe estar en su estómago esa sustancia entonces toman la muestra y esta pues debe ser colocada en una dispositivos ¿verdad? el que vemos por ejemplo en el caso del que está allí con el frasco tapa amarilla frascos de orina debe ser tomada el contenido gástrico ¿por qué coloco una X aquí? porque estamos hablando disculpen si confundo aquí en la imagen pero es que en este caso el rótulo del frasco tapa amarilla está mal y vamos a hablar de eso entonces toman la muestra de contenido gástrico de esta persona y debe ser rotulada entonces la muestra ¿qué debe contener en el rótulo? debe contener el nombre de la víctima tal como se observa en la figura número uno en la figura en la primera figura no se observa muy bien pero ahí vemos que está colocada en un positivo más grande ¿verdad? para que no se hayan derrames derramamientos entonces tiene el rótulo donde se refleja el nombre de la víctima el número de casos el tipo de muestra biológica que se está tomando el médico que toma la muestra la fecha de la toma de la muestra eso es muy importante que esté reflejado en el envase donde ustedes colocan la evidencia eso por una parte y que esté colocada en un envase o en un dispositivo un poco más grande para evitar derrames o en caso de pues este no no se esparza en otros lugares de trabajo y pueda contaminar a otras personas en el caso del del envase vemos que el rótulo dice alguna señal pero no dice más nada no dice ese número de casos no dice qué tipo de muestra biológica está contenida en ese envase por lo tanto el toxicólogo puede confundirse y ver por ejemplo algún resto o algún alguna sustancia o algún resto de algún tejido sin saber a qué tejido corresponde tal vez es un hígado y el toxicólogo puede pensar que es un pedazo entonces esto es muy importante para el área de toxicología que se identifique claramente de qué muestra estamos hablando ok otra cosa muy importante que debemos saber y que estamos pues y que ya conversé es en el caso de la farmacocinética o mejor dicho en el caso de la toxicología toxicocinética en qué momento esa persona ingerió el tóxico o veneno una persona alguna droga por ejemplo la droga o el tóxico ingresó vía oral pero estamos hablando de una droga de abuso por ejemplo o alguna droga como tipo cocaína marihuana disculpenme un segundo ok ok perdón ok nosotros podemos definir tomando en cuenta el tiempo de la ingesta de la sustancia en qué lugar se encuentra presente por ejemplo si la consumió recientemente podemos encontrarla en el contenido gástrico ¿cierto? pero si esta sustancia se ingirió y pasaron horas es muy probable que esta sustancia ya no esté en el estómago sino que ya haya traspasado las membranas del tracto gastrointestinal y se encuentre entonces en sangre ok ya esté a nivel del proceso de distribución y eso lo vimos en el dibujo que les mostré de la farmacocinética en el proceso de distribución esta droga se encuentra en la sangre en el proceso de distribución hacia los demás órganos del cuerpo humano si ustedes consideran que el tiempo de ingestión de este medicamento es más largo aún probablemente ya esté en la fase de metabolismo y el órgano ideal para la toma de la muestra o para el análisis toxicológico perdón sería el hígado o sería el riñón por ejemplo si este tóxico se metaboliza a nivel renal entonces pudiéramos tomar muestras de riñón y si el tiempo es más largo aún entonces el tóxico el tóxico pues debería estar ya a nivel del proceso de excreción y conseguirlo en muestras de orina y en muestras de heces también pudiéramos conseguir ok si se si me estoy explicando bien tienen alguna duda en este caso si me están escuchando y tienen alguna duda hasta ahora un saludo Bueno, vamos a continuar. Quisiera saber realmente si me escuchan porque no sé, no los escucho y no sé si sigo adelante, si están comprendiendo bien esta parte porque la parte de la farmacocinética y el mecanismo mediante el cual el tóxico es distribuido a nivel de los demás órganos es muy importante para ustedes. ¿Y dudas? ¿Tienen alguna duda al respecto? Ok, ok, perfecto. Bueno, ok, ya estamos por aquí, estamos en el tema del traslado y la conservación de las muestras. Entonces, lo más importante en este caso es que esté debidamente rotulada la muestra. El toxicólogo no le va a recibir a usted una muestra como la que figura en la parte de abajo porque no tiene ninguna indicación apropiada para el toxicólogo. No sabemos qué muestra es, como ya lo dije, no tiene el nombre de la víctima, el nombre del médico. El nombre del médico es muy importante porque en caso de que yo observe una muestra que está mal rotulada, tengo dudas en lo que establece el rótulo, o está abierta y se derramó porque la trasladaron mal cerrada. Entonces, todas esas cosas, pues yo iré al top, al médico forense que firmó y le diré, esta muestra no está apta para su procesamiento porque está abierta, o se derramó, o es poca cantidad. Ahora, es muy importante también el tema de la cantidad de la muestra. La muestra debe ser, perdón. Ok, no entiendo, alguien me está escribiendo, Tati, Tati Cordero, no sé, no entiendo tu pregunta. Hola, disculpe, pero es que me sale aquí Santiago, creo que tomó el control de las diapositivas y solo me sale, me encuentro en la diapositiva de cadena de custodia. Y de ahí no paso, no sé, no veo. Ah, es que, ah, no sé qué ocurre. ¿Los demás pueden ver mis diapositivas? Sí, acá yo sí puedo ver. Ah, yo también la uso, pero no sé qué ocurre. No sé cuándo se queda en la cadena de custodia. O sea, yo estoy bien, yo estoy y deja, mi diapositiva dice procedimientos de traslado y conservación de muestra. Está en esa. Ah, pero yo estoy observando aquí otra. Vamos a ver aquí otra vez. Vamos a subirla nuevamente. A ver qué ocurre. Porque ustedes están viendo otra diapositiva que no es la que yo tengo aquí, yo tengo esta. Vamos a revisar. A ver. Estoy cargando nuevamente la diapositiva. Ahora sale una que dice manejo de conceptos básicos. La voy a movilizar. Estoy en la que dice el rotulado de las evidencias. ¿Ustedes? Estamos en su diapositiva. Ah, ok, perfecto. Estaba yo, en los minutos anteriores, estaba hablando sobre esta diapositiva. Ok, perfecto. Sobre la importancia, tal vez puedan colocar silencio mientras yo, porque a veces escucho como que otras, algo que ocurre en sus áreas donde ustedes se encuentran, y me confundo un poco. Y cuando vayan a intervenir, pues se ponen activos en su micrófono. Porfa. Listo. Ok. Entonces, lo más importante, lo que tenemos en esta diapositiva es el rotulado. Entonces, siempre es muy importante que estén esta información en el rótulo de la muestra. Ustedes van a ser los responsables de tomar estas muestras y, por lo tanto, de llevarlas al laboratorio de toxicología. Y deben tener bien claro que no debe faltar esta información. Asimismo, repito, el contenedor. Debe tener un contenedor inicial, un contenedor primario, que sería, por ejemplo, el envase de tapa amarilla, que vemos acá, que sería un envase de orina, por ejemplo. Estos envases sirven para, por ejemplo, la toma de muestras de órganos. Ustedes pueden colocar allí pedazos de órganos, más o menos unos 50 o 100 gramos. Ya es mucho. Unos 50 gramos de órganos. Deben ser ideales para el procesamiento de toxicología. La orina también, ustedes la deben transportar en este tipo de contenedores. Pueden ser de unos 50 mililitros. En el caso de post-mortem, es más difícil obtener este tipo de muestra de orina. Es un poco más difícil. Sin embargo, también es posible contenerla acá en una cantidad de 20 mililitros es posible. Contenido gástrico también lo pueden transportar en este tipo de contenedores. Y también tenemos muestras de sangre que deben ser trasladadas en tubos de ensayo. En el caso de las muestras de sangre, es muy importante. Porque si nosotros tenemos un caso de una persona que falleció por una sobredosis de alcohol etílico, por ejemplo, o una intoxicación con alcohol metílico, esto suele ocurrir porque hay casos en los cuales se adulteran las bebidas alcohólicas. Entonces, la persona piensa que está consumiendo alcohol etílico, que es el alcohol que es apto para el consumo humano, ¿cierto? Pero ya estamos hablando de dosis, determinadas dosis, ¿no? Una dosis o una concentración de alcohol etílico en sangre superior a 5 gramos por litro no es compatible con la vida. Es decir, una concentración de alcohol etílico de este nivel de 5 gramos por litro de sangre produce la muerte. Ya una concentración sobre los 4 gramos por litro produce coma. La persona entra en coma. Entonces, ahí estamos hablando de sobredosis de alcohol. Bueno, para no desviarles mucho, cuando ustedes tienen un caso de este tipo de alcohol etílico, una persona que está en el cadáver, ustedes proceden a abrir el cuerpo y hay olor etílico, ustedes deben tomar muestras de sangre. En este caso, en tubos de ensayo tapa roja. Es decir, sin ningún preservativo, sin ningún tipo de anticoagulante. Estos tubos de ensayo tapa roja no contienen ningún tipo de sustancia de conservación de la muestra. Entonces, hablo en el caso del alcohol etílico. Yo estoy en este caso hablando del alcohol etílico porque la muestra debe estar tomada en el contenedor, es decir, en el tubo de ensayo, hasta el tope. Es decir, no puede existir cámaras de aire. ¿Por qué razón? Porque el alcohol etílico se evapora. Y si ustedes, si ustedes, ya vamos, un segundo. Ajá, me están haciendo una consulta, perdón. Si ustedes en este tubo de ensayo dejan cámaras de aire, el alcohol etílico se evapora y se va. O sea, no van a conseguir, a nivel del análisis toxicológico, la concentración real de esta sustancia porque se evaporó. ¿Ok? Entonces, no debe existir cámara de aire. Esto es muy importante en el caso de las tomas de muestra para análisis de alcohol etílico. Y la sangre que está contenida en el tubo de ensayo, la tapa roja, debe estar hasta el tope de la tapa. Es decir, unos 10 mililitros aproximadamente. Estos tubos de tapa roja tienen una capacidad de 10 mililitros de sangre. De 10 mililitros. Ok. A ver, ¿qué ocurre acá? Sí. Esta es la lámina que estamos observando. Ok. Sí. Esa lámina es la que estamos hablando ahorita. No la he movido. Estoy hablando de esa lámina. ¿Ok? Ok. Entonces, ese para el caso de alcohol etílico. Hay otras cosas, otros casos que se pueden presentar para el análisis de alcohol etílico. Que es cuando usted está en presencia de un cadáver que está en alto estado de descomposición, que ya está en la fase de putrefacción. Las bacterias que están presentes en el estado de putrefacción producen alcohol etílico. Entonces, puede existir que ustedes tomen muestras de sangre de este cadáver y consigamos a nivel del análisis toxicológico concentraciones elevadas de alcohol etílico, pero que no se corresponden con una ingesta. No se corresponden con un proceso de putrefacción, sino que se corresponden con un proceso de putrefacción. Bueno, es muy importante que la tomen también, porque el toxicólogo podrá comparar si la concentración del alcohol etílico que está reflejada en sangre es o no producto de una ingesta. Porque, como les dije anteriormente, en otras láminas donde veíamos los tipos de muestras biológicas óptimas para el análisis toxicológico... Estas muestras de homorbitrio que les comenté anteriormente no se contaminan tan fácilmente como lo hacen las muestras de sangre. Entonces, el toxicólogo allí puede observar si existe alguna cantidad de alcohol etílico que nos pueda dar a conocer o nos pueda llevar a la conclusión de que sí hubo una ingesta previa. Esto es en casos de muertes, en casos de obsesos o cadáveres que estén en un proceso de putrefacción. Ese es el caso del alcohol etílico, es muy importante. Otro caso del alcohol etílico muy importante, y es porque me enfoco mucho en el caso del alcohol etílico, porque este análisis es muy solicitado, es ampliamente solicitado. En casos de accidentes de tránsito, en casos de fallecimiento también por consumo de drogas y para determinar si hubo mezcla de consumo de varias sustancias. Entonces, es muy importante. Una muestra que no es ideal para el caso de análisis de alcohol etílico es la muestra de orina. La concentración que ustedes pueden encontrar de alcohol etílico en una muestra de orina jamás se va a reflejar con la concentración de alcohol etílico que está en sangre, que es la que realmente produce los efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, no vayan a tomar muestras de orina para análisis de alcohol etílico, ¿ok? Porque no refleja la concentración real que existe en sangre. Estas muestras de orina para alcohol etílico pueden ser tomadas para verificar si no hubo una contaminación exógena de la sangre. Por ejemplo, la sangre se contaminó con alcohol. Entonces, ustedes toman muestras de orina para verificar si esa concentración que refleja la sangre no es producto de una contaminación exógena. Pero en ningún caso la orina nos va a servir para un análisis cuantitativo de alcohol etílico, ¿ok? Otras muestras para análisis de droga, por ejemplo, hablemos en este caso de análisis de droga. Ustedes, como dije anteriormente, deben conocer muy bien el proceso de farmacocinética o toxicocinética de esa droga. La consumí hace tres horas. ¿En qué órgano la puedo conseguir en este momento? ¿Ok? La puedo conseguir en sangre, ya está en fase de excreción, por el tiempo que ha pasado. Entonces, una muestra de orina, aquí sí me serviría. No para cuantificar, sino para determinar la presencia de la misma. La única muestra que me sirve para cuantificar drogas o cuantificar alcohol etílico es la muestra de sangre. ¿Ok? A ver, tenemos otras muestras también, por ejemplo, en el caso de intoxicación o por el monóxido de carbón. Como sabemos, la vía de ingreso de este tóxico sería inhalatoria, ¿cierto? Pero, en este caso, nosotros sabemos que el pulmón es un órgano mediante el cual cualquier sustancia volátil que ingrese a través de él va a entrar prácticamente directamente a la sangre. El mecanismo mediante el cual los tóxicos que son ingresados bien inhalatoria entran a la sangre es prácticamente inmediato. El traspaso o la distribución hacia la sangre a través de los alveolos es inmediato. Por lo tanto, la muestra que ustedes van a tomar en este caso debería ser sangre. ¿Ok? No tejido pulmonar, porque el tejido pulmonar pues ya es muy probable que la sustancia no esté. De hecho, para el análisis del monóxido de carbono, nosotros debemos determinar la presencia de compuestos en la sangre, como lo es la carboxyemoglobina, y esta solo la podemos conseguir en muestras de sangre. Esto es una, yo me estoy enfocando más o menos en esto, pero esto lo vamos a ver por partes. En otras clases vamos a ver intoxicación por alcohol etílico, intoxicación por volumen de carbono, ¿cierto? Pero en este caso me dedico más a que ustedes sepan qué muestras deben tomar en ciertos casos específicos. Otro caso importante es el tema de la intoxicación con plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias altamente liposolubles. ¿Qué quiere decir liposolubles? Liposolubles es sustancias que son muy afines a las grasas. Son sustancias muy grasosas. Por lo tanto, estas sustancias son muy afines a órganos con alto contenido de grasa. Entonces, el cerebro, por ejemplo, es un órgano con altísimo contenido de grasa. Si una persona, por ejemplo, no voy a hablar de intoxicación aguda, vamos a hablar de una intoxicación crónica, es decir, la persona ha estado durante mucho tiempo en contacto con un plaguicida determinado. Hablemos, por ejemplo, del DDT, un órgano clorado, un plaguicida, un sexicida del tipo clorado. Estos son altamente grasosos, altamente liposolubles. Supongamos que esta persona fallece por efecto de este plaguicida meses después o años después, porque el nivel de intoxicación ya superó las concentraciones que son compatibles con la vida, por decirlo. Bueno, ustedes pueden tomar muestras de cerebro, porque es muy probable que este plaguicida esté depositado en órganos altamente grasosos. Bueno, altamente liposolubles, con alto contenido de grasa. Entonces, una muestra de cerebro en este caso sería ideal. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de varios casos que podemos ver posteriormente. No sé si me expliqué hasta el momento, tienen alguna duda de esto, porque esto sí me interesa que tengan presente en el tema de las tomas de la muestra. Y qué tipo de muestras son más apropiadas para tomar en diferentes tipos de casos. Si tienen alguna duda o está bien, como les estoy explicando. Acabo de pasar la lámina a la lámina que establece lo que es la cadena de custodia. Ustedes pueden observarla. Sí, se la puede observar. Perfecto. Ok, está bien. Ok. Bueno. Otro tema muy importante es el tema de la cadena de custodia. Sin la cadena de custodia, nosotros no vamos a recibir la muestra en el laboratorio de toxicología. Como ustedes pueden observar aquí, la cadena de custodia es un documento de carácter legal en el cual se registra el recorrido de la evidencia, reflejando cada uno de los lugares, personas y momentos en que las evidencias son transferidas entre los funcionarios que intervienen en el proceso judicial. Desde el momento en que se colecta la evidencia hasta el momento en que es almacenada luego de los respectivos análisis. Entonces, más o menos aquí se puede observar una cadena de custodia. Esto es un modelo que coloqué en donde ustedes pueden ver quién entrega y quién recibe la evidencia. Esto debe estar reflejado con la persona que recibe, la persona que entrega, la firma, la fecha, la hora exacta, el lugar de entrega y la dependencia de dónde viene la persona que está entregando esta evidencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es como decir, la acta de nacimiento de esa evidencia. Y es muy importante porque si esta evidencia durante el trayecto no es registrada en un documento oficial, durante el trayecto esta evidencia puede ser contaminada, puede extraviarse, puede ser modificada, puede cambiarse por otra y esto puede ocurrir. Puede ocurrir. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre esta parte? Observo aquí a Ángel que está a veces conectado con el micrófono, a veces no, no sé si tienes alguna duda. No, ninguna, todo está clara. Ah, listo. Ok, perfecto. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener muy claro que ustedes, sobre todo, que son las que van a tener de primera mano esa muestra. ¿Ok? Ustedes son los que van a tener de primera mano esa muestra, ¿ok? Ustedes son los que van a iniciar prácticamente la cadena de custode. Es muy importante que ustedes definan conjuntamente con la doblámina anterior que estábamos observando sobre el rótulo de esta evidencia y del contenedor, ustedes tienen que hacer, aperturar, dar inicio a esta cadena de custodia, en la cual deben reflejar o deben de plasmar todas las características de esta mano. Por ejemplo, una muestra de sangre en estado adecuado, en buen estado, el contenedor es un contenedor, por ejemplo, un tubo tapa roja o un envase de tapa rosca de color amarillo, deben de constar todas estas características para que posterior a la estrella del toxicólogo no vayan a haber problemas posteriores. Recuerden ustedes que estamos hablando de temas legales y esto es sumamente delicado y hay muchos intereses de jueves. Muchas personas que probablemente ante la muerte de una persona en un accidente de tránsito, digo esto, ¿no?, porque se ha presentado, he visto, ¿no?, estos casos, personas que han sufrido accidentes de tránsito y quieren cobrar un seguro, ¿cierto? O los familiares de la persona fallecida quieren cobrar un seguro y por lo tanto no les conviene que esta muestra arroje resultados positivos de alcohol etílico, por ejemplo, o de alguna droga. Entonces, esto es muy importante, la cadena de custodia, ¿por qué manos pasó? Las manos que tomaron esa muestra desde el inicio, que en este caso serían ustedes, y todas las personas que han estado en contacto con esta evidencia. ¿Ok? Para evitar adulteraciones de la misma. Esto es muy, muy importante. Diría yo que es el tema más importante de todo, de la toma de la muestra. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda en esta fase, en este tema? Doctora, muy buenos días. En lo que es la cadena de custodia, ¿se tienden a llevar algunos protocolos, algunos códigos para poder llenar esa hoja? Sí, bueno, nosotros aquí en Ecuador, fíjate que en el área, por ejemplo, sí, en las áreas de química y toxicología, por ejemplo, no tenemos un formato unificado. No tenemos un formato unificado. No tenemos un formato unificado. Lo que sí debe establecerse en ese formato, aunque no sea el mismo, es que debe indicar un número. Cada cadena debe constar con un número. Algunas veces nos llegan cadenas sin número, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque ya la estamos iniciando mal. Usted recibe una muestra, pero la cadena no tiene número. Hablando de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y de los casos que se pueden presentar. Puede existir que una persona cambie la cadena por otra, ¿verdad? Y no tengamos la cadena real. Entonces, es muy, muy, muy importante que esta cadena tenga un número. Generalmente, el número que se le acuerda a esta cadena es el número del caso que se está tratando. Entonces, debe tener un número. Debe estar identificada con el organismo que toma la maestra inicialmente. Por ejemplo, vamos a poner Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. O bodegas antinarcóticos de la SUAE, por ejemplo, de la Policía Nacional. O Fiscalía Provincial de la SUAE. No sé. ¿Cierto? Entonces, debe reflejar la dependencia de donde viene, desde donde se inicia esta cadena. Debe indicar el organismo, la persona, la cédula, firma de esta persona, el propósito del traslado, ya sea de custodia, pericial o simplemente un traslado de mes de evidencia. Esto debe estar reflejado. Toda esta información, tanto de la persona que entrega, como de la persona que recibe. Es decir, nombre, dependencia de la cual está adscrito, la firma, la cédula y para qué se hace ese traslado. Suele ocurrir en los laboratorios de toxicología, por ejemplo, que nosotros recibimos una muestra para análisis toxicológico y posteriormente, en el laboratorio de ADN, requieren de esa muestra. Entonces, yo mediante mi cadena de custodia, que va a ser la misma que ustedes me están entregando a mí, yo esa misma cadena de custodia la entrego al personal de ADN conjuntamente con la muestra. En ese caso, el fin de la cadena sería un traslado, traslado de la muestra. Si ustedes me entregan a mí la cadena, conjuntamente con la muestra, en ese caso, el fin de la transición de esa muestra sería para fines periciales. ¿Ok? Entonces, eso es el formato o según la pregunta que me hiciste, es lo que debe contener, legalmente lo que debe contener una cadena. Pero, por ahora, nosotros no manejamos un formato unificado, pero todas las cadenas tienen esa información que te estoy diciendo. No sé si me expliqué o quieres que te aclare algo más o algún otro estudiante que requiera alguna información adicional. Ok, bueno, vamos a ir a otra lámina, que es la última. Y este tema fue comprendido correctamente. Es muy importante que lo tengan presente. Doctora, hay una pregunta. ¿Nos van a enseñar la manera correcta de poder llenar esta cadena de custodia en alguna práctica o solo va a ser esta explicación así como quedó, como concepto básico general? Bueno, esta clase que estamos viendo hoy es una clase introductoria prácticamente. Para los que están a nivel de otras provincias, que no es la provincia de Cuenca, de Azuay, es la primera clase que tenemos. A nivel de Azuay, pues es la segunda y sería un repaso. Esta clase es prácticamente como un inicio, pero yo puedo incluir esto a nivel de cómo se llena la cadena de custodia para el área de toxicología, la podemos precisar en una clase completa solo para el tema de cadena de custodia. Es más, la podemos considerar de manera importante porque realmente es básico para que ustedes no tengan problema a nivel del ejercicio de su propio, por todo lo que les estoy comentando y las cosas que se pueden presentar. Entonces, por supuesto que sí, para mi clase particular, podemos hacer una clase solamente por el manejo de la cadena de custodia y pues clarecer dudas que se les puedan presentar en el camino. Estoy segura que otros compañeros que les puedan estar dando otras materias como antropología, anatomía, medicina forense, también les van a hablar del tema de la cadena de custodia. En el caso de toxicología, me comprometo a que tendremos una clase sobre el manejo de la cadena de custodia. ¿Sí me escucharon? ¿Sí está claro? Sí, doctora, sí le escuchamos. Lo que pasa es que me parece muy importante este detalle de lo que es la cadena de custodia porque, como usted dice, es el inicio de lo que es el proceso en el cual se va a llevar las muestras y si no tiene un buen manejo, pueden llegar a lo que son competencias legales hacia la persona que no lo realizó correctamente. Por eso era el detalle que yo le preguntaba si lo vamos a hacer un poco más a fondo, lo que es la cadena de custodia. Correcto, sí. Sí, sí vamos a tener una clase precisa para el sobremanejo de la cadena de custodia. Esta clase, pues bueno, viene a ser, como les dije, una introducción a la toma de las muestras a nivel de toxicología forense. Pero sí, sí me comprometo a que vamos a hacer esto, vamos a tener la clase completa sobre cadena de custodia. Y me alegra que hayas comprendido bien la importancia. Realmente sí, es un tema sumamente importante por todo lo que se nos puede presentar a nivel de nuestro ejercicio. Todos somos responsables de esto, de la evidencia. Y sí puede haber implicaciones legales al momento de que esta evidencia pueda ser alterada. ¿Ves? Entonces, es muy importante. Entonces, sí vamos a tener una clase precisa para esto. Ok, esta última lámina corresponde, bueno, a manejos de casos reales. Yo traje aquí un ejemplo de un caso cotidiano que nosotros manejamos en el laboratorio. No sé si se puede observar más o menos el informe en la solicitud de análisis. Esto que ustedes ven a mano derecha es la solicitud de un análisis toxicológico. Ok, por parte de la Fiscalía General del Estado. Este caso es sobre una persona que... Este caso es sobre una persona o sobre la tentativa de aborto. Entonces, yo quisiera poder debatir con ustedes o abrir aquí como un foro para que ustedes puedan ver cómo manejar este caso, por ejemplo. ¿Cómo pudieran ustedes manejar este caso? Esto no es un caso de una persona fallecida. Es una persona viva que fue ingresada a una clínica por un aborto y pues está investigando si esta persona fue a un aborto consentido o un espontáneo, todo esto. Ojo, un aborto provocado, todo esto, ¿ok? Entonces, tenemos muestras de sangre y tenemos muestras de orina, como pueden ver al lado derecho. Y ahí coloco que debe estar debidamente rotulada, sin derramamiento y en buenas condiciones de conservación. En este caso, imaginen ustedes que ustedes están en presencia de esta situación. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Qué muestras hubiesen tomado o a nivel de toxicología, qué muestras consideran ustedes que serían las más idóneas para el procesamiento de este caso? Y ahí sí los escucho yo a ustedes. Bueno, doctor, en lo que es un proceso de aborto, tiene que tener en cuenta primero la capacidad, lo que es el estado psicológico de la persona que vaya a hacerse lo que es el aborto. El detalle por el cual tiene que tener en cuenta que médicamente el aborto solo es considerado cuando tenga peligro lo que es la vida de la paciente y peligro en lo que es la vida futura de lo que es el producto. Ahora, depende de la clínica que haya estado, tenía que dar en cuenta la situación en la que viene la paciente. Como usted dijo, puede haber sido consentido o no consentido, al nivel de que puede haber sido drogada para poderla llevar hacia este tipo de situación. Por lo cual, las muestras que podían tomarse, aparte de una buena historia clínica de la persona que va a ingresar, serían muestras de sangre y muestras de orina por la búsqueda de sustancias de drogas. Hayan aspectado a lo que es la capacidad de ella de elegir este método o no, según lo que yo puedo opinar. Ok, muy bien, muy bien. ¿Otra persona que quiera participar? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Tú eres Ángel, digo, perdón. Se me perdió. Mi nombre es Santiago. Yo era el que... Sí, yo había apretado no sé qué y la estaba molestando lo que eran las diapositivas antes, pero fue porque yo quise quitarle el silencio y no sé, apreté algo en la pantalla y por eso fue que yo creo que perdió un momento la... Ah, ok. Sí, disculpa. No, tranquilo. No, no te preocupes, Santiago. Ok. Está bien. Estuvo muy buena tu participación. Porque tienes razón en el caso de... Fíjate tú, es muy importante lo que tú dices porque tal vez esta persona, bajo los efectos de alguna droga, fue sometida a un aborto y todos saben que esto está penado por la ley y se puede hacer una investigación complementaria o paralela sobre las condiciones psicológicas en las que esta persona se encontraba. Tienes mucha razón. Y no aplicar directamente o no enfocarnos directamente a la determinación de la presencia o no de alguna sustancia abortiva, sino poder identificar ambos casos. Una vez nos llevó un caso al laboratorio de una muchacha que fue sometida conjuntamente... Bueno, fue el novio conjuntamente con la hermana del novio fue sometida a una... Ella estaba embarazada, la chica. Y entre el novio y la hermana del novio le hicieron, le administraron un abortivo sin el consentimiento de esta persona, de la muchacha embarazada. Entonces, es probable que en este caso la persona también hubiese podido estar bajo los efectos de alguna droga, de alguna droga que le haga perder el conocimiento, ¿verdad? Alguna sustancia benzodiazepínica, ¿verdad? Entonces, esto también me parece interesante lo que acabas de decir. Se puede realizar algún análisis paralelo. Pasamos aquí a nivel de fiscalía. Muchas veces en la fiscalía, y aquí podemos observar en esta solicitud de análisis, en este oficio de solicitud de análisis, que el fiscal solicita únicamente la presencia, analizar la presencia o ausencia de una sustancia que se denomina misoprostol. El misoprostol es el principio activo de los medicamentos empleados como abortivos. Bueno, su nombre es comercial, el citotec. Entonces, eso es lo que él solicita. Sin embargo, con la intervención que tú acabas de hacer, también el toxicólogo pudiera sugerirle al fiscal analizar otro tipo de sustancias que tienen interacción o, perdón, que tienen incidencia sobre el sistema nervioso central, alterando las condiciones psicológicas de la paciente, pudiendo inducir a la... o dándonos una pista de que esta persona no estaba bajo los efectos, bajo su... realmente el cociente de lo que estaba comiendo. ¿Verdad? Ahora bien, entre las muestras que pudiéramos tomar en este caso, tal vez a otra persona que quiere intervenir, ¿qué muestra pudiera ser tomada para el análisis de esta sustancia en esta paciente? No sé si otra persona quiere aportar otra idea o otra, no sé, alguna opinión adicional. En este caso también no sería el análisis de lo que es el producto, lo que se saca del proceso abortivo, es decir, del residuo, de lo que es el raspado del útero, la sangre, el feto también, o el embrión que esté en este momento, también sería esto. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Tatiana. Ah, Tati. Tati, ¿te puedo decir, Tati? Es que te tengo en el teléfono. Claro. ¿No? Ok. Bueno, Tati, mira, sí, correctamente, esa es la muestra, de hecho, yo coloqué aquí dos fotos, ¿no? De una muestra de orina y una de muestras de sangre, pero efectivamente lo hice como también como para confundir, a ver qué ustedes podían decirme, no, una muestra de orina, pues no en este caso. Sería una muestra de raspado, como bien tú lo dices, de legrado, ¿verdad? De la paciente. Y si está el feto, pues también, no todo el feto, realmente todo el feto, pues no nos haría mucho, mucho, no sería una muestra adecuada, o tal vez unos restos del feto, de sangre del feto, pudiera ser. Ahora bien, la muestra de legrado es la muestra idónea, porque es muy probable que estas pastillas hayan sido ingresadas a través de la vía vaginal, así como oral. Entonces, nosotros, hablando de la farmacocinética que hablé en las láminas anteriores, nosotros sabemos que esta sustancia, probablemente la paciente ya la administró oralmente y vaginalmente, entonces, ya hizo efecto esta sustancia, y quiere decir que ya este principio activo, esta sustancia, está en la fase de distribución y muy probablemente de metabolismo. Pero aún, no creo que según la vida media de esta sustancia esté en la fase de excreción, por lo tanto, es muy probable que no la consigamos en orina, sino que la podamos conseguir en sangre de la paciente y en el legrado. ¿Verdad? ¿En el legrado por qué? Porque es muy probable que ya las ingresó vía vaginal. En el caso que les estoy presentando ahorita, nos llegó muestra del legrado, es más, nos llegaron los pedazos de las pastillas que estaban ingresadas por vía vaginal de la paciente. Estas pastillas fueron analizadas, no tenían mucho contenido de sangre. Presumo yo que fueron limpiadas en la clínica o en el centro hospitalario donde esta persona se encontraba y fueron traídas al laboratorio. Prácticamente esta pericia fue realizada como una pericia química, porque fue realizada directamente sobre la pastilla, sobre la tableta que se ingresó en el laboratorio con algunos restos de sangre. Pero es muy importante que conozcamos cuál fue la vía de ingreso de este tóxico. Fíjense ustedes, aparte de las láminas que yo les mostré anteriormente donde teníamos la vía de ingreso oral, inhalatoria, dérmica y parenteral tenemos una nueva vía de ingreso que sería la vaginal en este caso. Entonces, ahí pudiéramos encontrar el tóxico. Entonces, está muy bien las dos intervenciones me gustaron mucho y no sé si alguna persona quiere adicionar algo en este caso o de cualquier cosa que hayamos hablado de la presentación. Bueno, esta sería la última lámina y pues igual vamos a estar en contacto, vamos a proceder, las próximas clases que vamos a tener, primero vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto y les voy a enviar material, creo que ya les habrá llegado el material de toxicología en donde se establece un cuadro de toma de muestra y la cantidad idónea para el análisis toxicológico, espero que les haya llegado, si no les haya llegado, pues, pues, háganmelo saber vía WhatsApp o por algún correo electrónico, ya yo les voy a enviar mi correo electrónico por el grupo, eso por un lado. Segundo, hay mucho material en el de toxicología forense y de toma de muestra que está en inglés, yo les voy a tratar de enviarles algunos traducidos o en inglés, también, si ustedes pueden manejarlo, es fácil el manejo, también se los voy a enviar en inglés, en inglés y en algunos en español, eso por un lado. Las próximas clases que vamos a tener, la siguiente a esta, será un pequeño repaso, dos minutos de un pequeño repaso y para esclarecimiento de dudas que se les pueda presentar y vamos a hablar de casos específicos. Me comprometo a que la primera clase después de esta será sobre la pandemia de custodia y las clases posteriores vamos a hablar de casos específicos, por ejemplo, intoxicación con monóxido de carbón. Entonces, allí, yo les enviaré previamente material para que ustedes vayan leyendo y la clase será sobre esclarecer dudas y el manejo de este tipo de casos y las muestras que deberíamos tomar en este caso. Entonces, voy a ir pasando y así sucesivamente. Después tendremos clases sobre intoxicación de plaguicidas, por ejemplo, o intoxicación por drogas, alcohol etílico y así vamos a ir dando las clases. Si alguien quiere votar. Ajá, sí. Las clases, o sea, el de ver lo que me estaba diciendo ahorita, ¿eso la envía por correo o en el grupo? Las clases que les voy a enviar, yo las envío, bueno, inicialmente yo las enviaba a un correo que me indicaron y esta persona se las va a distribuir a ustedes. Yo se las voy a hacer así, prefiero hacerlo vía correo electrónico. ¿Usted ya ha enviado alguna clase anterior? Sí, yo envié, bueno, dos clases. Estas diapositivas es la primera que yo les estoy presentando. No he enviado diapositivas a nivel de correo electrónico, solo envié un cuadro indicando los tipos de muestra a tomar paratoxicología y la y las cantidades que deben tomar y dos trabajos de toma de muestra paratoxicología forense. Son dos papers que envío. Pero no he enviado nada más. No me ha llegado nada más por eso pregunto. Bueno, ahorita cuando se termine la clase puedes enviarme tu correo y yo te las envío a tu correo conjuntamente con la presentación. Ok, muchas gracias. Listo, ¿tú eres Erika? Sí. Ah, ok, perfecto, Erika, está bien, listo. No sé si alguien quiere aportar algo o tienen alguna duda. No sé si alguien no me ha llegado. Listo, entonces bueno, este ya de la clase ha terminado, espero que les haya gustado, por favor cualquier sugerencia sobre el manejo de las clases, pues todavía en exposición y todo ello es para sus recomendaciones. Recuerden que somos un equipo y que pues estamos aprendiendo mutuamente, ¿ok? Ustedes también, sus aportes también son muy importantes para mí. Entonces, pues nos veríamos en la próxima clase virtual o presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, gracias. Hasta doctora, muchas gracias, muy buena clase. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.